Sube los brazos. Lágrimas, lágrimas de emoción. No lo sé. Yo sigo anclada en el 21 de noviembre del 2021. Yo no sé lo que ha pasado en el mundo. No sé. O sea, yo he salido de la cueva. Me han montado en un... No tengo ni idea de lo que... Para mí sigue siendo 21 de noviembre del 2021. Y al veros a todos con mascarilla, para mí sigue siendo COVID. Pero hubo un momento en el que tuve que dejar de contar. Creo que en el día 65 o así. Míos, no exteriores, sino míos. Dejé de contar y ya perdí la percepción temporal el resto del tiempo. Que el día 65 no sé... No sé en qué día externo coincide. No sé en qué mes. No, no tengo ni idea. Sí es cierto que ha habido momentos difíciles. Sí es cierto que ha habido momentos muy bonitos. Y ambos, ambos han sido los que han conseguido que cumpla los 500 días. Que era mi propósito pasar 500 días en el interior de una cueva. Entonces, no es que el tiempo pase más rápido o más lento. Es que el tiempo no pasa. Porque siempre son las 4 de la mañana. A leer, a escribir, a dibujar, a tejer, a estar, a disfrutar. O sea, estoy donde quiero estar, experimentando lo que quiero experimentar. Y a eso me he dedicado.